Música Avances de obra, tramo 3, Calquiní y Zamal El Tren Maya avanza, en el tramo 3, continuamos con las labores de desmontaje de vía, desmonte, obras de drenaje transversal y pasos vehiculares El Tren Maya es más que un tren, es un proyecto integral de desarrollo que cubre el ámbito social, cultural, económico y ambiental En cada eje hemos dado pasos históricos, para asegurar que los beneficios del tren lleguen a la gente Social, proyectamos la construcción de 26 nuevas sucursales del Banco de Bienestar Cultural, hemos encontrado un total de 2.540 monumentos arqueológicos, los cuales son atendidos por parte del INE Ambiental, firmamos el acuerdo Cuxtal Tren Maya Un esfuerzo de más de 278 millones de pesos para proteger y conservar una de las arterias verdes más importantes de la región Económico En conjunto con el Servicio Nacional de Empleo, llevamos a cabo la primera Feria del Empleo El Tren Maya es un proyecto integral de desarrollo El Tren Maya avanza Gobierno de México Y a continuación hace uso de la palabra El Director General de Indi México Constructora encargada del tramo José María Martínez Benavente Adelante señor, por favor Como portavoz del Consorcio Advindi Empresa encargada de la construcción del tramo 3 Es un honor para mí poder estar hoy aquí con todos ustedes Informando de los avances en estos primeros meses del proyecto y la construcción del tramo 3 del Tren Maya Histórico proyecto que estamos convencidos será un importantísimo motor de desarrollo y de bienestar económico para la región sureste de nuestro país Como primer paso, la base fundamental para una buena construcción es la redacción del proyecto ejecutivo A día de hoy, señor Presidente, le podemos informar que este proyecto ejecutivo se encuentra ya diseñado en 110 de los 157 kilómetros que componen este tramo Lo que significa en términos porcentuales un avance del 70% El 30% restante se encuentra en una segunda fase de desarrollo y análisis Como consecuencia de diferentes aspectos de carácter social, de índole ambiental, de índole arqueológica y de índole técnica Que está provocando ciertas variaciones respecto de la ingeniería básica de la que partíamos En cualquier caso, entendemos que el proyecto estará 100% terminado para finales del primer trimestre del año 2021 Con un equipo multidisciplinar, con la participación colaborativa de los diferentes actores que estamos trabajando en este proyecto Con la valiosa dirección por parte de Fonatur y la colaboración del resto de instituciones Estamos convencidos que estamos realizando un proyecto eficiente, un proyecto seguro y un proyecto respetuoso con el entorno en el que se desarrollan los trabajos Agradeciéndole a todos su enorme apoyo y confiando en seguir contando con su inestimable colaboración Del total del tramo, entrando en materias de obra, informar igualmente que a día de hoy estamos trabajando en 41 de los 157 kilómetros que componen el tramo Refrendando el compromiso con la parte medioambiental, ya se llevó a cabo la realización del rescate de la flora y de la fauna en la zona de desarrollo de los trabajos Igualmente, refrendando el compromiso con el aspecto cultural e histórico, la coordinación, la colaboración y la comunicación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia es absoluta En la obra se han identificado 2.500 monumentos arqueológicos, cada uno de los cuales requerirá de diferentes medidas de salvamento Estamos listos para iniciar con estas acciones Con un total de 12 frentes de trabajo activos a día de hoy, 8 en terracerías y 4 en drenaje y estructuras Estamos construyendo sobre una superficie, sobre una longitud que ronda los 38 kilómetros de esos 41, lo que corresponde al 24% de la longitud total del tramo En esta longitud ya hay tres actividades totalmente terminadas La retirada de la vía del antiguo ferrocarril del Istmo de Tehuantepec La labor de desmonte del terreno y la labor de despalme de la tierra vegetal Esta obra, señor presidente, no tiene cortes y terraplénes Prácticamente en su totalidad circula sobre terraplén, con lo cual, todo el material es de aportación a través de bancos Terminada o en proceso la tramitación medioambiental de estos bancos, estamos desarrollando estas labores de terraplén En una longitud aproximada de 25-30 kilómetros de longitud, estando cinco totalmente terminados A día de hoy son 76 los equipos pesados de movimiento de tierras que están trabajando en la zona Y los seguimos ampliando conforme seguimos activando nuevos tramos de movimiento de tierras Se han activado igualmente todas las obras de sistema de drenaje, pasos de fauna y estructuras, pasos vehiculares De estas estructuras, los equipos que están trabajando a día de hoy Se encuentran desarrollando las primeras tres obras de drenaje Y elevando la subestructura de los primeros dos pasos vehiculares En paralelo, una obra de estas características requiere de instalaciones fijas Instalaciones fijas fundamentales como son las instalaciones de prefabricados Se encuentra 100% terminada y preparada para producir la planta de prefabricados de traves Fundamental para todos los tableros de los pasos vehiculares del proyecto También estamos terminando la planta de prefabricación para estructuras tipo marco Para obras de drenaje y pasos de fauna Y por último, estamos por empezar la construcción de una planta de prefabricación de los durmientes Los 370.000 durmientes que serán utilizados en esta obra Se prefabricarán en una planta que instalaremos en Mérida Con la participación del tejido industrial y del tejido empresarial local Todos los trabajos hasta aquí definidos suponen un avance financiero de 710 millones de pesos 130 en proyecto ejecutivo y el resto entre obra ejecutada, suministros e instalaciones fijas La inversión realizada ha derivado en la generación a día de hoy de 719 empleos directos Y de 1.800 empleos de naturaleza indirecta En estos tiempos de dificultad que nos está tocando vivir, la generación de empleo es una responsabilidad absoluta de todos Para el año entrante, seguimos trabajando en incrementar el ritmo y en acelerar los trabajos Los objetivos que tenemos marcados son, en primer lugar, implementar doble turno en nuestros frentes de trabajo A día de hoy estamos trabajando con turnos extendidos La implementación del doble turno, aparte de un mayor rendimiento, llevará consigo la generación de 180 puestos de trabajo adicionales Se iniciará la producción de prefabricados de traves Se iniciará la producción de prefabricados tipo cajón Se trabajará en la instalación de la planta de prefabricados de durmientes La cual deberá estar operativa a partir del 1 de agosto del año 2021 Pasaremos de 8 a 21 los frentes de trabajo en tierras Estos frentes nos permitirán terminar para el mes de marzo del año 2021 Los primeros 29 kilómetros de la infraestructura del tren Iniciaremos la construcción del camino de servicio Incrementaremos la fuerza de trabajo en estructuras Pasando las obras de drenaje terminadas a 8 al final de ese trimestre Y a 5, perdón, los pasos vehiculares que también estarán igualmente terminados Y, por último, iniciaremos también el transporte y el suministro a obra del balasto Este balasto de naturaleza basáltica procederá de Veracruz Y la logística, que alternará tanto transporte por carretera como transporte marítimo Ya está a día de hoy preparada Todo ello constituirá un avance financiero estimado de 647 millones de pesos para este primer trimestre Señor presidente, somos absolutamente conscientes de la importancia vital que para la región tendrá esta infraestructura Y todo nuestro esfuerzo, toda nuestra ilusión y toda nuestra vocación como ingenieros y como constructores Está puesta al servicio de este proyecto Aprovecho igualmente esta oportunidad para desearles a todos ustedes una feliz Navidad Así como un próspero año nuevo que ahora más que nunca venga cargado de salud Muchas gracias a todos Me gusta estar recorriendo el país y con más razón Pues me genera mucha satisfacción poder ver estas obras en proceso, en construcción Para que sigamos avanzando Vamos a estar aquí de nuevo en este tramo en tres meses Ya le decimos a Mauricio En marzo estamos de regreso en Yucatán Y quiero además de supervisar el avance de la obra Que estoy seguro que se va a cumplir con el programa de fortalecimiento de los trabajos Abriendo más frentes Todo lo que ustedes están haciendo Además de eso, de venir a constatar el avance físico de la obra Ahora quiero también cerciorarme de que se inicie el programa de la ampliación El proyecto de ampliación del puerto de progreso Voy a venir en tres meses Que ya se autorizó Y tenemos que empujar al elefante Para que camine Y que se inicie esa obra Y también quiero para entonces Ya tener un informe Sobre el avance En la conducción del gas Para la península Cómo vamos Con el gasoducto Para traer el gas A la península De Yucatán Y la construcción De la termoeléctrica Para que no falte La energía eléctrica En la península de Yucatán Entonces voy a venir a eso Son proyectos muy importantes Para el desarrollo De Yucatán Y para el desarrollo De la península Vamos a continuar Trabajando De manera coordinada Con el gobierno De Yucatán Llevamos muy buena relación Con Mauricio Vila Gobernador de Yucatán Porque como él Lo acaba de mencionar No mezclamos Lo político Lo electoral Con nuestra función De gobernar Para todos En bien de Yucatán Y en bien de México Muchas gracias De todo corazón Aplausos 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 Gracias.